La nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora Andelmar de Isla Cristina tomó posesión este domingo tras las elecciones celebradas el pasado 27 de mayo a las que acudieron dos candidaturas, la encabezada por María Casado, la más votada y la que tenía a Rocío García como cabeza de lista. La candidatura de María Casado se impuso por 307 votos frente a los 43 que consiguió la otra lista. Desde la Hermandad se ha destacado la notable participación en dicho proceso electoral tras el que se abre un periodo de cuatro años en este nuevo mandato. Entre los integrantes de la nueva Junta de Gobierno se encuentra Javier Castro, uno de los miembros de la hermandad más próximos a la presidenta María Casado.